La verdad que es muy contento para mí el venir a un proyecto como La Cultural, pues para mí este 2018 va a ser un año para recordar, encima pues bueno, mi hijo ha nacido aquí en León, pues al final pues León para mí va a estar en toda mi vida siempre presente por el tema del niño y por bueno, la verdad que me unió un buen proyecto en el que estoy muy contento y que quiero que las cosas vayan viendo bien y salgamos adelante para intentar conseguir los objetivos. Vamos a empezar el 2019 ilusionados como hasta ahora, con ganas de que se consigan los objetivos, al final para el 2019 es que se consigan los objetivos marcados por el club y que nos hagan como equipo crecer a nivel individual y al final eso es lo que uno pide, que les respete la elección a los compañeros y es que eso es muy importante para el crecimiento como equipo y eso al final lo que pido a nivel deportivo, a nivel personal, lógicamente la salud de mi familia, de mis seres queridos, de que bueno, que todos estén bien y eso es lo que se pide para el 2019. Sí, me gusta, me gusta porque es una época familiar, el hecho de tener mis dos hijos que estén ilusionados, pues el mayor con el tema de Papá Noel, de los Reyes Magos, es una época bonita, encima pues bueno, para mí volver a casa con la familia, el ver amigos, eso al final fue una época muy bonita para mí. Bueno, al final momentos bonitos que hemos vivido, el tema de la Copa, los partidos, pues el partido fue en la brada, que el equipo coja penalti y consiguió pasar, el hecho de que el Barça aquí sufriera, que el equipo estuviera muy bien, son momentos que en estos cinco o seis meses que llevamos de temporada, son momentos bonitos que he podido vivir, el día de mi presentación, al final son momentos que uno se lleva para el recuerdo, porque son cosas que a uno se le queda ahí en la retina y son bonitos de recordar. A mí me gustaría el campo, pues con la mayor gente posible, que todos estuviéramos a una, animando, empujando, que nosotros le diéramos, que ellos nos dieran, al final una unión que nos haga, pues, estar más cerca de conseguir los objetivos, eso es lo que espero ver y me gustaría ver aquí en León. Les pido que nos den salud, que nos respeten las lesiones, que es como dije antes, para mí lo más importante, porque si tenemos a todo el equipo disponible el mayor tiempo posible, va a haber una competencia brutal y el míster va a tener lo más complicado para elegir, y al final se enriquece el equipo. Ilusión, creer y mucho trabajo, al final es lo que nos queda, el creer en lo que hacemos, creer en los objetivos, trabajarlos, eso es muy importante, de cara a conseguir, pues, metas importantes. Bueno, al final el club ha tomado una decisión y nosotros tenemos que llevarla a cabo ahora con el nuevo míster, intentar, pues, todos a conocer lo que quiere el entrenador y lo tenemos que llevar a cabo rápido, porque al final, pues, al hacer un cambio a mitad de temporada, toca asimilarlo todo mucho más rápido. Para nosotros tiene que ser cada día, empaparnos de todo lo que quiere el míster, para que al final, pues, se vea reflejado lo que él quiere y creer en eso para sacar los resultados adelante. Pues, el Ariadne que lleva, pues, en toda su carrena, seguir trabajando, seguir peleando, seguir ayudando en todo lo que pueda al equipo y, lógicamente, como delantero, intentar hacer goles, que es, al final, pues, también una faceta que uno ayuda de esa manera para conseguir victorias. Les deseo una feliz Navidad, que todos, pues, lo pasen con sus seres queridos, que disfruten de esta época y que el año nuevo nos traiga esa ilusión y que nos traiga el objetivo que todos queremos aquí en León. Al final, pues, si todos nos ilusionamos y todos empujamos como tenemos que empujar, vamos a conseguir los objetivos seguros.